¡Hola! Bienvenidos a mi canal. Soy Blanca Roa en su estudio. Quiero empezar con la clase de dibujo. Vamos a empezar con una de las cosas básicas, que es empezar con el dibujo y las sombras. Ok, vamos a empezar. Para hacer un dibujo, es mejor empezar con líneas cortas, porque con líneas cortas podemos modificar nuestra figura. Si se va muy corta o si se va muy larga, la podemos ir modificando de esta manera. Ok, cuando ya hacemos con líneas cortas nuestro dibujo, podemos después, como paso número 2, usar un lápiz B, este es un 3, para dibujar ya la línea un poco más recta y hacerla más oscura y que vaya siendo más, una línea un poco más perfecta. Tenemos la facilidad de que podemos borrar cuantas veces queramos, porque con estos borradores especiales, borra perfectamente cualquier línea que hagamos mal. Ok, es mejor hacerlo, como les decía, con líneas cortas, porque cuando haces una línea directa, ya es muy difícil componerlo. Entonces, líneas cortas para hacer nuestro dibujo. Empezamos con este círculo. Si la luz va a dar de este lado, pensemos que la luz va aquí. Entonces, nuestra sombra va a ser aquí abajo. Pintamos nuestra sombra aquí así. Entonces, esto va a hacer que se vea en tercera dimensión. Nuestra manera de oscurecer es, podemos usar cualquiera de los lápices B. Entre más oscuro, entre más alto el lápiz, el número del B es más suave. Por decirte, este es un 3. Si utilizamos un 8B, vean esto, es súper suave y oscurece de mejor manera. Vean, aquí se ve un poco más real nuestro círculo, suponiendo que es una pelota, ¿ok? Y luego, para complementar, si la luz viene de acá, entonces nuestra sombra va a dar aquí atrás. Complementando más o menos así, que nuestra sombra se va a reflejar sobre la base de esta manera. De esta manera se ve que no está flotando, porque si hacemos la sombra más arriba, se vería como que se estuviera flotando. Ok, si usamos un difuminador, hace que se vea un poquito más natural la sombra. Fíjense cómo se va. Usamos el difuminador para aclararlo y a la vez difuminarlo y que se vea más natural. Muy bien. Ahora, aquí la sombra va a dar hacia el lado contrario de donde está la luz. Ok, cambiemos. Si la luz también va a dar aquí, entonces nuestra luz va a reflejar en dos partes, por lo que nuestra sombra sería aquí. Si se fijan, porque la luz da en dos áreas, oscureciendo solamente la parte de aquí central. ¿Y por qué en triángulo? Porque pues la luz da en círculo aquí y en círculo de este lado. Entonces, nos quedaría una sombra media que nos va a dar exactamente donde viene, va a quedar la sombra. Ahora, ¿dónde se va a reflejar nuestro círculo? Pues se va a reflejar hasta aquí atrás. Puesto que la luz viene de acá y viene de este lado, nuestra sombra va a dar aquí atrás. Con el difuminador hace que la sombra se vea bastante más agradable, más natural. y según que tan oscuro lo quiera, pues le dan varias capas para que vaya quedando más parecido. Ahora, para que no se vea que el círculo está flotando, tenemos que empezar nuestra sombra desde más adentro del círculo porque quiere decir que la luz viene aquí arriba. Para que puedan ustedes entender sobre las sombras, pongan un objeto y ese objeto pónganlo de la luz del lado de la luz y van a ver de qué lado viene la sombra. ¿Cómo ven? Cualquier duda por favor pónganla aquí abajo, háganme un comentario, suscríbanse a mi canal y vamos a ir haciendo paso a paso cómo dibujar. si hacemos líneas cortas, nuestro dibujo se va a ver, va a ser un poco más perfecto el dibujo del área que vamos a dibujar, que en la que estamos trabajando. aquí está. Ok, ahora vamos a pensar este es el osito que hice la vez pasada, lo tuve que dibujar doble. Ok, ahora cuando vamos a dibujar un cuadrado en el que tiene diferentes caras como este, vamos a pensar que este es un cuadrado, aquí está, es más, te va a salir un poco más perfecto conforme vayas trabajando, el dibujo es cuestión de práctica, entre más practiquemos mejor nos viene saliendo nuestros dibujos. La práctica es el maestro como dicen y si tienes la virtud que padre si no, no importa porque vas a aprender. Si la luz viene de este lado, entonces la sombra nos va a caer aquí y va a caer aquí. Estas dos caras van a ir oscuras puesto que la luz va a dar en esta área de arriba y las dos caras en frente a la luz. Ahora, ¿dónde va a caer la sombra? En el piso. Pues, si la luz va para acá, la sombra va a dar un triángulo hacia aquí y más este se abre la luz hacia los lados. Esta sombra se abre debido a que la luz al tener un punto de contacto aquí así se expande así, ¿verdad? Entonces, nuestra sombra va a tener que ampliarse. Si la sombra, bueno, esta puede ser un poquito más acá, para que tengan más o menos una idea acerca de las sombras. Esta es la parte número uno. Vamos a hablar de sombras y para poder empezar a dibujar y hacer un dibujo más realista. Por favor, suscríbanse, mándenme sus comentarios. Este es dibujando parte uno. Hay que practicar. Háganlo varias veces. Ahora, si vamos a empiecen a practicar para soltar su mano en hacer líneas, hagan líneas hacia abajo o líneas hacia arriba, lo que se les vaya acomodando, pero trabajen su mano para que se vaya soltando. Eso es para hacer el dibujo primario, ¿verdad? En líneas cortas. Ahora, para empezar a hacer sombras, vamos a trabajar en sombrar hacia abajo para aprender a soltar la mano. Acuérdense que esto es ejercicio. Pueden hacer uno acostado y uno de lado para que vayamos soltando la mano. Conforme nuestra mano se vaya soltando, vamos a tener más habilidad para empezar nuestros dibujos y hacerlos un poco más detallados. Esto es el paso número uno. Ok. Después de que hacemos los dibujos con despacitas las líneas para que nuestro dibujo sea un poco más realista, lo podemos dibujar arriba ya con un color más fuerte para que sea más claro. Ok. Gracias. Suscríbanse y que tengan muy buen día. ¡Gracias! ¡Gracias!